Hola amigo, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de la acción de gracias. ¿Qué pensamos cuando escuchamos esta palabra, acción de gracias? Muchos piensan en una fiesta, en una comida. Pero realmente la acción de gracias son acciones, obras que demuestran la vida agradecida. Dios quiere que vivamos agradecidos, contentos siempre. Permanentemente tenemos que estar agradecidos por la vida, por la alegría, por el dolor, por el sufrimiento. Tenemos que dar gracias por todo. Esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Una persona agradecida con Dios le ama, le obedece, le busca. Vive una vida justa, una vida santa. Vive en acción de gracias. Una persona que hace acción de gracias, ama y respeta a sus padres que le dieron la vida, que se han preocupado. Les apoya, les ayuda. Se involucra en los quehaceres del hogar. Contribuye económicamente porque está contento con sus padres. Tenemos que vivir en acción de gracias, contentos en la iglesia, participando, apoyando, ayudando. Dios quiere que seamos agradecidos y no malagradecidos. Comparte.